Muy buenas, nosotras somos Laura y Lucía y hoy vamos a remontarnos al año 1889, un año en el que Van Gogh pintó su cuadro La noche estrellada, en el que se fundó el periódico The Wall Street Journal de Nueva York y en el que tiene lugar la Exposición Universal de París, de la que habla el libro del que vamos a hablar hoy. Oye, me lo pide la mente y el cuerpo, vamos a hablar de Al pie de la Torre Eiffel, de Emilia Pardo Bazán. Bueno, pues Emilia Pardo Bazán fue una escritora, periodista, feminista, ensayista, catedrática y traductora gallego. Fue una de las figuras más importantes de finales del siglo XIX en España, sin pasar por la universidad, dado que en aquella época estaba vetada para las mujeres. Era una mujer muy inquieta y curiosa que albergaba una gran pasión por viajar. Sus viajes por España y Europa son escritos a través de su mirada cosmopolita sobre la sociedad de su tiempo y su influencia por la cultura francesa y su talante reivindicativo por la igualdad de las mujeres. Y todo esto convierte a esta escritora en una intelectual atenta a las cuestiones sociales. Y entre sus obras nos encontramos con Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Un Destripador de Antaño, entre otros. Y hoy nos adentramos en Al pie de la Torre Eiffel, un relato de viaje a su amada París. Al pie de la Torre Eiffel es un viaje al pasado, a la exposición universal que tuvo lugar en París en 1889. Pero no solo a eso, sino que la autora nos remonta mucho más atrás. Y nos habla también de hechos históricos pasados, entre los que destaca la toma de la Bastilla, que marcó el inicio de la Revolución Francesa y que, curiosamente, celebraba su centenario durante los días en los que tenía lugar la exposición. No obstante, Emilia comenta que esta no es una ocasión para tener opiniones políticas. El libro se ha estructurado a forma de crónicas, de crónicas que están fechadas, y que en su mayoría fueron enviadas a la prensa americana. Y que, como indicaba la autora, tienen que parecerse más a una conversación, más que a una demostración didáctica. Sí, Ana Rodríguez Fischer, que escribe el prólogo de este libro, dice que la franqueza, la naturalidad, la espontaneidad, caracterizan a una narradora que no pierde de vista al lector. Y que esto hace que su obra sea muy amena y que destaque el humor hasta el punto de que no se olvida de rirse de sí misma. Lo caracteriza como un viaje al centro de lo real. Emilia es que relata su viaje para presenciar esta exposición, que tiene como elemento más visible la Torre Eiffel, que se construyó para, de hecho, para esta exposición universal, como elemento simbólico. Pero no solo se centra en este monumento, sino que deriva y desvía la atención de la torre. Lo primero que atrae nuestras miradas ha de ser, si no, la torre, comentaba ella. Y también habla de la ciudad de París, que está en prosa, como ella dice, y de cómo son las calles, la gente, la ropa y las costumbres. Vemos un París muy diferente al que encontramos hoy en día y en eso reside también el encanto de este libro. En algunos casos también a veces parece que es como una guía de viajes de la época, claro, que dice que es lo que tienes que visitar, el presupuesto que supone que tienes que llevar, las fechas en las que ir. Pero no solo a París, porque también vemos que habla de su estancia en Zúrich o en Múnich, que nunca olvidábamos su alma de viajera. La autora también compone el libro con otras vivencias y las acompaña de citas de otros escritores, como Víctor Hugo, Pepe Ishar, Heine, entre otros. Bueno, a mí este libro me pareció muy interesante, sobre todo por la comparación que podemos hacer nosotros con la época de París en el que viaja ella y cómo es ahora la sociedad. Sin embargo, también me interesa porque no pierde su papel como periodista, porque lo relata todo, no nos vamos a olvidar que son crónicas que se van a mandar a la prensa. Y además relata los aspectos positivos y negativos desde su posición de mujer en esa época, que también es muy interesante analizarla. Además me gustaría apuntar que leer a Emilia Pardo Bazán es estar en París y ver París a través de su mirada, pero también a través de sus sentimientos. Emplea comparaciones y metáforas profundas a la parte divertida que facilita la lectura del libro. Por todo esto, bueno, pues al pie de la Torre Eiffel de Emilia Pardo Bazán lo recomendamos. Lo recomendamos.